Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar una solución para recuperar su inventario en caso de haber perdido algo porque ustedes ya jugaban antes de que el fallage sea gratis y cuando lo hicieron gratis perdieron todos los objetos esta es su solución y les voy a traer una solución para eso ya que vi que a bastantes personas les pasaba y que no sabían si vinculando dos cuentas iban a perder los objetos también, así que también voy a responder eso lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a Epic Games y irnos a la página, a la parte de Connections una vez ya en nuestra cuenta les voy a dejar el link en la descripción igualmente y lo que van a hacer va a ser, si ustedes jugaban en Play 4 antes de, o en Play, dejémoslo en Play o en Xbox o en Steam antes de que esté gratis, se lo tienen que vincular para recuperar el progreso que tenían y si quieren tener dos cuentas a la vez como ponerle los objetos de Play más los objetos de Steam no se puede sinceramente, pueden tener de una sola que sería su perfil principal solamente pueden tener una de las dos que sería desde donde inician la cuenta o sea si yo tengo vinculado Steam y Play, si yo ahora inicio en Play el juego no voy a tener los mismos objetos que tengo acá en la PC, que serían estos ¿no? no los voy a tener, voy a tener otros diferentes ¿por qué? porque así es, no sé, háblenlo con el soporte de Fall Guys que es justamente con lo que vamos a ir ahora soporte de Fall Guys, si yo no tengo... hola chicos, les comento que solamente el 2% de las personas que ven los videos se suscriben con lo cual si les interesa el contenido y si les gusta, consideren darle a la campanita, suscribirse y darle a like muchas gracias y sigan viendo el video en algún objeto que debería tener o algo, lo que puedo hacer primero es iniciar sesión en el soporte de Fall Guys que me olvidé que tenía que hacerlo, así que ahí lo hice iniciamos sesión y vemos aquí arriba un botón que dice enviar una solicitud lo que vamos a hacer después de apretar ese botón va a ser seleccionar Fall Guys, Support en tema, perdí mis objetos o algo así, a ver, todo en mayúscula para no estar complicándome perdí mis objetos ven que acá les aparece, he vinculado mi cuenta de Epic Games pero no puedo ver todos los objetos, no sé qué bueno, supongamos que queremos abrir esto y hay alguna información que les falta o no, no sé, pero bueno, ven acá que dice los objetos como los disfraces o las placas identificativas de tu perfil secundario pueden añadirse al perfil principal para que puedas usarlos en cualquier plataforma o sea, realmente podés tener la misma skin en tu PC y en tu PC4 simplemente le tenés que hacer lo que iba a hacer ahora yo que es enviar una solicitud diciendo perdí mis objetos relacionado con, no sé, con la cuenta supongo que será tipo de problemas, objetos faltantes, en qué plataforma juegas y seleccionas creo que no podés seleccionar dos, así que seleccionas Steam o PC4, la que vos quieras en mi caso, ¿no? en el caso de ustedes puede ser Xbox o lo que fuera y para poner la idea de soporte de Fall Guys vamos a ir a nuestro juego, a perfil y acá le vamos a dar a revelar idea de soporte es exclusiva y debes mantenerla en secreto, con lo cual yo no la voy a revelar pero ustedes le dan acá revelar y la revelan yo estoy grabando así que no lo voy a revelar, chicos porque pueden mandar un montón de cosas a Epic Games ponerle, no sé perdí mi cuenta, mi idea de soporte era y se quedan con mi cuenta entonces no, paso completamente y acá descripción de descripción vamos a poner, yo jugaba en PC4 y tenía tal skin, tal skin y tal skin y ahora no la tengo porque juego en PC, no sé qué le dan a que son mayores de 13 años y acá agregan alguna foto o algo de que tienen ese objeto en la consola en la que no lo tienen en PC onda, ponen una foto en donde tienen el objeto y una en la que no dependiendo de cada consola, ¿no? y bueno, eso sería todo con eso, después esperan el soporte les responden bastante rápido realmente y nada, se les solucionaría muchísima suerte, espero les sirva dejen un like, se suscriban, activen la campanita se pasen por los directos ahora que estoy haciendo también haciendo partidas privadas con ustedes pueden jugar conmigo si quieren si les pasa algo, algún problema o quieren algún video que haga en particular déjenlo en los comentarios yo voy a estar respondiendo a todos así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chau